Grave es la situación que enfrenta la sequía en el sector del Valle de Concagua, específicamente en las localidades de Ligeral y la localidad de Jagüel en Santa María, razón por la cual el subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, junto a la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, el Ceremi también de Agricultura de la Quinta Región, como asimismo el director regional de INDAP, se reunieron con beneficiarios y agricultores de la zona. El resultado es bastante preocupante, sequía casi absoluta en gran parte de los predios y muchos frutales, principalmente en los olivos, hoy día se están secando por la falta de agua de riego. Bueno, lo primero resaltar es que aquí hay un trabajo del gobierno en terreno, de la gobernación, del Ministerio de Agricultura, a través de la Ceremia y el INDAP particularmente, por ir en ayuda de este sector de la comuna de Santa María, local DAME, ellos están en una situación delicada desde el punto de vista hídrico y la idea es, en primer lugar, aprovechar lo que significa la existencia de una vertiente aquí para hacer una obra de acumulación durante el invierno y que puedan aprovechar esa agua que hoy día la estamos perdiendo. En segundo lugar, habilitar y dejar instalados dos pozos que estaban diseñados previamente para el agua potable rural para que puedan cumplir ese fin, pero además complementar el agua de riego para, de alguna manera, ayudar a sustentar estos huertos de olivo. Y, en tercer lugar, ver la posibilidad de revisar un pozo antiguo que existe en la zona a ver si lo podemos habilitar como respaldo. La verdad es que vamos a agotar todas las instancias que sean necesarias para poder habilitar nuevas fuentes de agua en este lugar. Es un trabajo, obviamente, mancomunado. Contamos con el apoyo del municipio, de todo el gobierno detrás, y la verdad es que, sobre todo, también de la comunidad que ve con, no sé, como una oportunidad de poder enfrentar mucho mejor el próximo invierno y el próximo verano. Por lo tanto, nos ponemos a trabajar desde la próxima semana en este tema. Hay que destacar que estas visitas tienen planificadas un plan de mitigación. En primera instancia, ya eran dar una batería de pozos. Como segunda instancia mayor, la construcción de acumuladores gigantes de agua para, de esta forma, dotar del vital elemento de riego para los cultivos de la zona. Gracias.